Hacia calor aquel día, cuando Abraham, estaba sentado delante de su tienda. Hacia calor aquel día, cuando Abraham, estaba cerca del encinar de mambre. Alzando los ojos, miró, y tres hombres de pie, estaban delante. En cuanto los vio, se inclinó hasta el suelo, y dijo... Oh Señor mío, no pases, te ruego, sin detenerte. Sin detenerte, no pases, te ruego, sin detenerte, sin detenerte. Os traeré un poco de agua, os lavaréis los pies, y reposaréis a la sombra. Vos traeré un bocado, os reconfortaréis, y luego seguiréis adelante. No por casualidad, habéis pasado hoy, delante de mí. Oh Señor mío, no pases, te ruego, sin detenerte, sin detenerte. Sin detenerte, no pases, te ruego, sin detenerte, sin detenerte. Os traeré un poco de agua, os lavaréis los pies, y reposaréis a la sombra. No por casualidad, os traeré un bocado, os reconfortaréis, y luego seguiréis adelante. No por casualidad, habéis pasado hoy, delante de mí. Oh Señor mío, no pases, te ruego, sin detenerte, sin detenerte. Sin detenerte, no pases, te ruego, sin detenerte, sin detenerte, sin detenerte. Cuando dormía, y mi corazón pelaba, la voz de mi amado oí. Abre, hermana mía, que mi cabeza está cubierta de rocío, y mis cabellos, el relente de la noche. Metió la mano, por el agujero de la cerradura, y toda entera me estremecí. Me levanté, corriendo, y mis manos destilaron. Mirra, mirra, mirra fluida a mis dedos, sobre el pestillo de la puerta. Y os conjuro, hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, decidle que muero de amor. Abrí, abrí, abrí a mi amado, pero no está. Me levantaba, ya había pasado, y el alma se me escapó en su vida. Lo busqué y no vayé, lo llamé, lo llamé, lo llamé, y no me respondió. Me encontraron los guardias que hacen la ronda. Me golpearon, me desnudaron los guardias de las murallas. Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, decidle que muero de amor. Ay, si tú fueras mi hermano, te podría besar. Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, decidle que muero de amor. He aquí, que nuestro espejo es el Señor. Abrid vuestros ojos y miraos en él. Y aprended cómo es vuestra imagen. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Da gloria a su Espíritu! 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 Y limpia la inmundicia de vuestro rostro. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Da gloria a su Espíritu! ¡Da gloria a su Espíritu! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Da gloria a su Espíritu! ¡Da gloria a su Espíritu! ¡Da gloria a su Espíritu! Veo el cielo abierto y un caballo blanco El que lo monta lleva un manto lleno de sangre lleno de sangre Sus ojos llamas de fuego y en su boca hay una espada para herir para herir ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Su nombre es Palabra de Dios ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Su nombre es Palabra de Dios Veo una bestia y un profeta que se reúnen para un combate para un combate contra el que monta contra el que monta en el caballo y lleva el manto lleno de sangre lleno de sangre Él pisa solo en el amor de la furiosa moneda de Dios Él pisa solo en el amor de la furiosa moneda de Dios Veo la bestia que es capturada y con ella el profeta por el que monta en el caballo y lleva el manto lleno de sangre Aleluya ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Su nombre es Palabra de Dios Salió el sembrador a sembrar y una parte cayó en el camino Salió el sembrador a sembrar y una parte cayó en el camino Vinieron las aves, se la comieron, se la comieron Salió el sembrador a sembrar y una parte cayó en la piedra Salió el sembrador a sembrar y una parte cayó en la piedra Salió el sol y la secó, no había tierra No había tierra Salió el sembrador a sembrar y una parte cayó en el camino Salió el sembrador a sembrar y una parte cayó en el camino Creció la semilla, creció el sembrador a sembrar y una parte cayó en la tierra Salió el sembrador a sembrar y una parte cayó en la tierra Salió el sembrador a sembrar y una parte cayó en la tierra Salió el sembrador a sembrar y una parte cayó en la tierra Salió el sembrador a sembrar y una parte cayó en la una parte cayó en la tierra Salió el sembrador a sembrar y una parte cayó en la tierra Que me bese con besos de su boca Mejores son que el vino, tus amores Tu nombre es un cuento que se vierte Por eso te aman las doncellas Llévame en voz de ti y salgamos Llévame tras de ti y morramos Evocaremos tus amores más que el vino Con cuanta razón eres amado Hazme saber, amado de mi alma Donde apacientas el rebaño Para que yo no ande vagabundo Detrás de otros compañeros Música Para que yo no ande vagabundo Detrás de otros compañeros Si no lo sabes, ovella Entre las bellas Sigue la senda de mis ovejas Y lleva por allí tus cabras Hasta el jacal de los pastores Llévame en voz de ti y salgamos Llévame tras de ti y morramos Evocaremos tus amores más que el vino Con cuanta razón eres amado Hazme saber, amado de mi alma Donde apacientas el rebaño Para que yo no ande vagabundo Detrás de otros compañeros Hazme saber, amado de mi alma Donde apacientas el rebaño Para que yo no ande vagabundo Para que yo no ande vagabundo Detrás de otros compañeros Hasta el jacal de los pastores Hasta el jacal de los pastores ¡Vamos! ¡Vamos! Amén. Llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Gracias! Padre de Dios. Ruega por nosotros, que somos pecadores. Ruega ahora, y en la hora de nuestra muerte. Ruega ahora, y en la hora de nuestra muerte. Ruega ahora, y en la hora de nuestra muerte. Y alabaré tu nombre, alabaré tu nombre. Ruega ahora, y en la hora de nuestra muerte. Ruega ahora, y en la hora de nuestra muerte. Ruega ahora, y en la hora de nuestra muerte. Yo te saltaré. Ruega. Ruega. Ven, hijo del hombre. Ven, Señor Jesús. Ven, ven, siervo de los pobres. Ven, ven, Señor Jesús. El Espíritu dice, ven. El que escucha, diga, ven. Ven, ven. Ven, amor mío. Amor mío. Ven, ven. Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. La esposa dice, ven. La esposa dice, ven. Y el que escucha, diga, ven. Ven, ven. Vieni. Vieni. Fis de l'or, Dios. Vieni. Vien, Fils de l'Homme, Vien, Vien, Seigneur Jesucr. Cam, Cam, Son of the Man, Cam, Lord Jesus, Vien, Vien, Hijo de l'Homme, Vien, 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 Ven, Ven, Señor, Vieni. 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 Vení, señores, vení, 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 vení. Vení, 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 Señor Jesús.